Estos tres nombres tienen las credenciales necesarias y la proyección para ser parte del próximo proceso del seleccionado chileno. Uno ya tiene la experiencia, mientras que los otros dos poco a poco se hacen de un lugar como variantes fijas a la espera de su oportunidad. Soy Tucker Foot y hoy te presento el medio campo del futuro. Durante este 2022 el fútbol chileno ha podido ver como los nombres de Vicente Pizarro y Lucas Asadi están desplegando de su muy buen fútbol, siendo un real aporte para sus respectivos equipos. Pues por otro lado, también tenemos uno que ya dio el salto al exterior y que semana a semana se va consolidando en el fútbol de Inglaterra. Ahora Chile está en búsqueda de variantes para el futuro. Ya sabemos que es vital encontrar jóvenes que se complementen de una óptima manera y con este tridente en el medio campo y con un buen manejo por parte del cuerpo técnico de turno. No me cabe duda de que se postulan para integrar la medular de la roja. Con esto, siendo un pensamiento personal, creo que Pizarro, Núñez y Asadi tienen todo para ser los encargados de circular el balón en el medio campo de Chile. Viendo que cada uno tiene cualidades muy distintas y que cada uno por su lado pueda aportar de su juego a la generación del fútbol para nuestra selección. Pienso que el medio será formulado por un 4-3-3, donde Pizarro y Núñez estarán en la doble pivot, con uno mucho más suelto que otro, mientras que arriba, como medio centro ofensivo, estará Asadi, con mucha más libertad. O por otro lado, también pienso en un rombo en el medio, pero con Víctor Méndez sumándose en esta composición. Como sea Chile, tiene interesantes nombres de suma proyección, partiendo con Vicente Pizarro como la gran revelación del presente torneo nacional chileno. Pues con 19 años de edad, el hijo de Jaime Pizarro se ganó un puesto dentro de la oncena de Colo Colo, demostrando su tranquilidad al jugar y evolucionando sobre todo en aspectos físicos. Quizás su estatura le juegue algo en contra, sin embargo esto no lo llega a frenar, debido a que ha ido ganando despliegue y masa muscular para aguantar los embates de sus rivales. Le ha dado circulación al medio campo albo, sale jugando con naturalidad y recupera balones. Con estas cualidades, se está postulando para ser el futuro motor de La Roja, y si bien aún no ha tenido la oportunidad de mostrarse en el plantel adulto de Chile, de hace bastante tiempo que debería haber tenido la confianza del actual entrenador del seleccionado chileno para hacer su debut como internacional absoluto. Al lado de Pizarro, tenemos a Marcelino Núñez. Sobra las palabras para el formado en Universidad Católica, puesto que es un recurrente las nóminas de La Roja desde que hizo su debut en 2021. Sin embargo, desde que partió a Norwich a mitad del presente año, que su nivel ha ido en completo aumento, teniendo un rodaje mucho más internacional a sus 22 años. En su muy corta carrera, ha tenido la dicha de quemar todas las etapas posibles para poder llegar en un buen estado futbolístico a la Championship, pues a diferencia de muchos jugadores chilenos, primero se ganó un puesto con Loxé. Tuvo partidos en competiciones internacionales con la franja, y aprovechó su chance cuando le dieron minutos como seleccionado nacional. El no apresurarse y el ir quemando etapas, lo posicionan como un futuro referente para La Roja, pues registra 12 cotejos como internacional, un tanto y una asistencia, mientras que progresivamente se va consagrando en un fútbol tan competitivo como lo es el de Inglaterra. Finalmente, Lucas Asadi, es quizás uno de los jugadores más talentosos de la nueva camada del fútbol chileno. Él, nacido en las divisiones inferiores de Universidad de Chile, se está dando a conocer en la presente campaña 2022, dentro de un equipo sumamente complicado, que ha visto como Asadi junto a Osorio, han puesto en sus hombros el peso de su equipo. Por el lado de Asadi, puede desempeñarse tanto como extremo, como de volante ofensivo, lugar donde yo lo posiciono para este futuro mediocampo, y en donde se le ha visto desplegar su mejor fútbol como jugador azul, al aprovechar su personalidad regateando rivales, y aprovechando su visión de juego, ya que se le facilita asistir, y habilitar a sus delanteros en ofensiva. Por el momento no ha realizado su debut como seleccionado adulto, y con solo 18 años, ya es considerado como un verdadero diamante en bruto, que debe ser nominado por la roja. Coincido con aquello, ya que al tener rodaje internacional, se puede ver hasta donde puede llegar su nivel. Aunque sinceramente, creo que su mentalidad es muy distinta, a los otros jóvenes que han pasado por la selección chilena, puesto que no es un jugador que se esconda, en cara, y se atreve a hacer cosas que un joven chileno a su edad, no suele hacer en el torneo local. Con ello, muchos ya lo están comparando con un jugador, de la talla de Alexis Sánchez. Aunque ya sabemos que las comparaciones están de más, pero algo bueno te dice que lo pongan en la misma categoría, que el máximo goleador histórico de la roja. Por ahora se debe consolidar, y esperemos su llamado para vestir el uniformado de Chile, ya que por su nivel actual, lo tiene más que ganado. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario, si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like, y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero.